Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender. Bienvenidos a mi canal. Mert R.A.M.A.Z.A.N. Demir no dejó ir a A.F.R.A.S.A.R.A.S.O.G.L.U., esta vez no. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, no olviden suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y presiona el botón me gusta. Mantente atento a mi canal. Mert Ramazandemir y Afra Sarasoglu, una de las parejas más populares de los últimos tiempos, vuelven a ocupar los primeros puestos de la agenda de la revista. Aunque los actores populares suelen ser noticia con su vida privada, lo ocurrido esta vez tuvo el efecto de una bomba. Lo sucedido entre la joven pareja tuvo amplia repercusión en las redes sociales y en el mundo de las revistas. La semana pasada se supo que Mert Ramazandemir tuvo un encuentro sorpresa con su novia Afra Sarasoglu cuando abandonó temprano el set. La pareja, que se reunió en un restaurante de lujo a orillas del Bósforo para una cena romántica, llamó la atención con sus miradas cariñosas. Sin embargo, esta romántica cena fue escenario de una emotiva conversación que se prolongó durante toda la noche. Durante la comida, Afra Sarasoglu compartió una decisión que tomó con Mert Ramazandemir. La bella actriz, que quiere evaluar las ofertas y abrir una nueva página en su carrera, anunció que tiene planes de viajar al extranjero. Esta repentina decisión sorprendió a Mert Ramazandemir y provocó una tensa conversación. No olvides suscribirte a mi canal para seguir las novedades y estar informado de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Adiós. Adiós.